Bendecimos a mi Jesús una vez más, le damos muchísimas gracias a nuestro Señor que nos da una nueva oportunidad para acercarnos a sus vidas. Gracias a que mi Jesús murió en la cruz, nos dio una oportunidad para acercarnos al trono de la gracia. Estamos transmitiendo desbarquecimiento de Venezuela, tierra que fluye leche y miel. Quiero que le demos un fuerte aplauso. Dígale que está a su lado, todos los cambios traen molestias. Amén. Dígale que está a su lado, todos los cambios incomodan. El Espíritu Santo me ha estado inquietando en este último mes a liderazgo y a nosotros. A empezar a hacer algunos cambios para poder alcanzar lo que queremos alcanzar en nuestro liderazgo. A nivel financiero, a nivel familiar, desde todos los puntos de vista en el nombre de Jesús, vamos a hacer cambios que van a ser para mucho mejor en nuestra vida. Mientras meditaba con el Señor el día de ayer y planificaba mi mensaje, voy a recordar hace muchos años atrás, yo tenía un colchón que yo amé mucho, por muchos años el colchón no era tan viejo, no era de mi tatarabuela, se lo dio a mi abuela y me lo dio a mí. Era un colchón de ese que solamente con el olor, cuando uno se recostaba, hermano, el solo olor hacía que uno... olor así como amor, una cosa así. Ese era yo que el único que ha tenido colchones viejos. Era ese tipo de colchón que ya se le estaban saliendo los resortes y que como no lo queríamos cambiar teniendo las posibilidades, doblábamos la punta del resorte. Pero a mí me empezó a llamar mucho la atención porque hasta hace como cinco años yo dejé de comer uñas, se escucha. El comer uñas es un demonio que te quiere atormentar. Dígale que trazo lo ha bastado y come uñas. Usted no va a comer uñas más nunca ni el nombre de Jesús. Cuando empieza a comer uñas es el enemigo que lo quiere atormentar y quiere quitarle el sueño. Nada puede robarle el sueño a usted y menos una uña. Desde que yo entendí que era un demonio, que me quería quitar la paz hasta ese día conmigo. Pero me llamó mucho la atención porque yo todavía comía uñas y le vio a mi esposa la espalda uñada. Yo digo, vacío, ¿qué pasó aquí? Si yo no tengo uñas. ¿Será que una noche esa es loca? Y mi esposa me dijo, bueno, esos rasgos uños son ese pedazo de colchón viejo que tú tienes que lo voy a cambiar. Y le estoy meto a ese colchón y hasta ese día le hago. El colchón es sagrado. Lo cierto es que un día pasó el museo. ¿Cuántos le dicen al museo? Y yo que sí, de varios, siempre al museo le quitábamos algo. Oye, lleve un boleto, lleve lo que quiera. Señora, no me paga y me paga el pez. Usted es como mi hermana. Mire, está en la nariz de árabe, ¿tiene? Entonces los tipos convencían a uno, hermano, y uno que si un coleto le agarraba. Un chenil, abuela, ¿te acuerdas? Un chenil. Ese chenil es una bendición. Dime cuando se empezaban a despegar un chenil. ¿Me quieres? No me quieres. Lo cierto es que mi esposa logró embaucar... No, mentira. Logró hablar con uno de esos árabes. Ella dio una inicial a eso del mediodía. Llego yo a la casa, me voy a sentar. Y siento que no es la misma comodidad. Y ese era ese tipo de colchón que uno se acostaba. Y uno empezaba a ni... Y quedaba así. Y se iba a la llamada. ¡Oh, vos te la comí a mí! Pero ese colchón me estaba haciendo daño. Dígale que está a su lado. Los cambios... Son para un beneficio. Pues me estaba doliendo mucho la columna. Y el médico dijo, ¿qué colchón tiene? Tienen que comprarse un colchón ortopédico o semi-ortopédico. Lo cierto es que yo me molesté mucho con su mamá. Le dije, ¿dónde está mi colchón? Anda a buscarme en el aseo. Se lo llevó. Hermano, yo duré como 15 días para reconciliar el sueño en ese bendito colchón. Pero ¿sabes qué? Se me fue el dolor en la columna. Y lo mejor... Y se haciole en ese colchón. ¿Están aquí o se fueron? El Espíritu Santo, déjale que está a su lado. Los cambios... Los cambios... Son para tu beneficio. Y si Dios los permite... Es porque Él sabe lo que está haciendo. Dale un aplauso al Señor. Les titulé este mensaje... Hijos nacidos en casa. Papi, cierra este monitor. No sé qué monitor es cierto. Cierra ese monitor. Me deja solamente hacia afuera. O me le subo un pelincito más. Yo creo que eso también implica mucho en los monitores. O a ese mismo, dámelo un poquitico hacia afuera. Estamos en vivo, quiero pedirle disculpas, pero en vivo eso sale a suceder así. Yo venía un poquitico monitores, nada más. Y me lo bajaba hacia afuera. Pero no, por favor, no lo quites tanto para que yo me pueda oír. Ok, ¿cómo se llama el mensaje? Ustedes no son mis hijos literales. Mis hijos literales son los que salieron de mis géneros. De la relación mía con mi esposa. O en este caso, mi hija mayor, con mi primer matrimonio. Antes de conocer al Señor. Ustedes son mis hijos espirituales. Y los hijos espirituales pueden llegar a tener más poder y autoridad que un hijo natural. Un hijo espiritual puede llegar a heredar con más profundidad y valor que un hijo natural. Hay hijos naturales que no conocen el valor de la herencia. Y hay hijos espirituales que sí conocen el valor de la herencia. Por eso Dios nos ha citado hoy a sentarnos a su mesa y a escuchar esta verdadera revelación de los hijos nacidos en casa. Juan capítulo 1. Quiero que internalice esto porque si usted no entiende esto, demás está que yo siga continuando con el mensaje. Juan capítulo 1. Verso 11 dice así. Dice su palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos, los suyos no les recibieron. Estamos hablando de mi Señor Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes le han recibido? ¿Quiénes creen en su nombre? Escuche, entonces usted no es católico, ni evangélico, ni santero, ni rosacruz. Usted es hijo. Ni tampoco es santo de los últimos tiempos. No. Usted es un hijo de Dios. Cuando usted aprenda que es un hijo de Dios, usted va a entender los principios y los valores que se heredan de un padre. Ahora los americanos. Corroboro lo que le estoy diciendo. No son hijos literales. Son hijos espirituales. Verso 13 dice así. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Ni de carne, ni de varón, ni de sangre. O sea, ustedes no nacieron de mis héroes, ni a través de una relación sexual. Ustedes nacieron de una relación espiritual. Ahora, muy bien. Ya sabemos que somos hijos de Dios. Muy bien. Ahora vamos a aprender el poder y el valor y las características que tiene un hijo nacido en casa. Capítulo 13, verso 34, dice el Señor a sus discípulos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis protegidos, nacidos en casa, si tuvieres amor, si tuvieres amor los unos por los otros. Escuchen. Ustedes tienen que aprender a amarse los unos a los otros, que estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Así como yo los amé, ustedes también van a tener personas que no las parieron, pero el amor va a demostrar que son sus hijos, que son sus protegidos. En este caso, yo te cogí a ti, Pedro, que se te van los tapones carraticos, te cogí a ti, Juga, que vienes a una descendencia de comerciantes que les gusta meter el pecho, pero yo creo que nacida en casa, vas a entender el principio y el valor de sentarte a una mesa y recibir dirección. Está también Simón, está el otro y el otro. Todos ustedes ahorita son mis hijos. Pero cuando yo me vaya de este bendito mundo, les voy a dejar una gran comisión. Tienen que ir y hacer hijos. Y tienen que hacerlos como yo les enseñé que lo hicieron. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran mis hijos? ¿Saben qué le dijo el Señor? A sus discípulos, cuando ustedes aprendan a amar como yo los amo a ustedes, eso da veracidad de que son mis hijos. Entonces, que vengas a este ministerio, que vengas los domingos, que te rías mucho, que te goces aquí, no quiere decir que seas mi hijo. Para ser mi hijo, tienes que parecerte a mí, como se lo estoy enseñando. Ustedes aman a nosotros como me aman a mí, o ustedes aman a otros como yo los amo a ustedes, entonces sí se parecen a mí. Eres hijo nacido en casa, tienes que amar este ministerio como lo hago yo. Tienes que dejar tu vida como lo he dejado yo. Tienes que dejar tu dinero, tu tiempo, tu familia y tus gustos, por estar aquí sirviéndole al Señor como lo he hecho yo. No está fácil. Si usted es un hijo nacido en casa, debe parecerse al padre de la casa. Si no se parece a mí, es un amigo que nos visita de vez en cuando. Y es ese tipo de persona que dice, no, yo voy ahí hasta que Dios me hable. No es hijo, porque yo no puedo decir, yo hubiese hijo de Hugo Mendoza, hasta que venga don Altron y me deja hijo que acepte, voy con don Altron. Ese fue el que te tocó. Y de él tienes que aprender. Entonces, hay ciertas características que te deben distinguir como un hijo nacido en casa. Ese mismo 14 de Juan. Verso 6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también a mi padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo Felipe, Felicitito, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo pues dice que te muestra el padre? ¿No crees que yo soy el padre y el padre es en mí? Las palabras que yo hablo, dice el Señor, no las hablo por mi propia cuenta, sino el padre que mora en mí hace toda la hoja. ¿Sabes qué le dijo? ¿Quieres ver al padre? Venme a mí, yo soy igualito a él. Lo que él me envió a hacer es lo que yo estoy haciendo. ¿Eres un hijo nacido en casa? Tienes que parecerte a mí. Porque yo estoy tratando de imitar al padre. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿A quién estás imitando? Mi esposa dice, de tus hijas, yo tengo tres emperitas, biológicas. De tus hijas la única que se parece a ti es Roxy, la que más se parece. Las piernas, los dedos, los pies y hasta las natas. ¿Nadie tiene nalgas aquí? De tus nalgas son las de tu papá. Normal, ¿verdad? El mundo tiene nalgas. Hay otros que no tienen, goremos por ellos. Nadie habló de nalgas. ¿Sabes qué dice ese libro sagrado? Benditos fueron las tetijas que te dieron amamantar, Jesús. Es malo hablar de techo. Así se fue una hermana brava de aquí. Bueno, pues yo aquí hablaba mucho de sexo en el púlpito. Y en el encuentro, pero se hizo, se hizo y se hizo. Y se fue brava. Dieciocho muchachos. No le gustaba hablar de sexo, pero en la práctica, guau. Por eso es que los hijos, abuelita, que no nacen en casa, no se pueden. Ya va, señor. Requí. Abraham tuvo hijos nacidos en casa, Génesis. Génesis 14, verso 14, dice así. Oyó a Abraham que su pariente Loc estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa. Repito. Primero le hablé de Juan diciéndole que los que creen en su nombre ¿Es lo contestar de qué? Los que le aman y creen en su nombre. Después le dije que estos no son engendrados de carne y de sangre. O sea, no son engendrados de una relación sexual. Pero ahí es donde quiero llegar yo. Aunque no te parí, ni te paró mi esposa, yo quiero que entiendas el poder de sentarse a la mesa y escuchar a tu padre. Entonces, nótese que ahí dice que fueron criados nacidos en casa, abuelita. No fue que Abraham los parió literal. Dice que fueron 318 y que los armó y se fue a la guerra. Yo no puedo armar un hijo que no sea criado en casa. ¿Qué es un arma? Pastor, es literal, no. Empresario, tú no puedes darle la contabilidad a alguien que no nació contigo. Ese es un arma de doble filo para él. Tú no puedes tener un administrador en el reino como lo tuve yo que puse una tesorera para que administraba los bienes y cuando yo le pedía que me diera para comprar nadie decía, ¿pa' qué? No, hermano, ¿qué necesito comprar lo que? Ya oro por eso. No, hermano, ¿pero qué no necesito orarse lo que necesito? Ya le pedió dirección a Dios. Le dije, mi hermano, ¿sabe cómo es la cosa? Dame el gasto de la plata. ¿Sabe qué me dijo? Bueno, va a tener que esperar porque la gasté. Abuela, es un arma de doble filo. Cuando un hijo no nace en casa, no se le puede dar derechos porque no los entiende, no tiene identidad, no valora. El calor hace que los pinchos se me caigan. O sea, un hijo no nacido en casa no se puede armar porque esa arma la puede utilizar en tu contra. No es arma, literal. Que le delegas un grupo, una persona, le estás dando un arma. Que le estás delegando una reta, un pastor, le estás dando un arma. Ese pastor es un neófito. No se somete, va a matar a un gentío. ¿Sabes qué, abuela? El Señor Salomón también tuvo hijos nacidos en casa. Esclesiastes. Al que no dijo amén, digan que sea chaste. Díganle que está a su lado el recorso. Que no sea amén. Tranquilo, papi. Tranquilo. ¿O está bueno y se pone mejor? Amén. Iglesias 3, capítulo 2, verso 7, dice así. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata. Pastor, ¿y qué tiene que ver las ovejas, la plata y el oro? Cállate y escucha. Y tesoros preciados de reyes y provincias y me dice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¿Qué tiene que ver la música? Cuento que te calles, te lees. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo la sabiduría. Escúchame papito chiquito, chiquito, lindo de la madre. Escúchame, escúchame. Bíblicamente, la unción se le coloca al sacerdote por la cabeza. Cuando se empieza a ungir a alguien, se le está diciendo estás lleno de bendición, estás lleno de gloria, tienes un llamado profético, apostólico. Ese aceite empieza a bajar por la barba, como dice el salmista, baja por sus vestiduras. Yo soy la cabeza, pero ustedes representan el cuerpo. Las jinetas de los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían seis pepitas de cala que representaban a las doce tribus de Israel. ¿Qué quiere decir eso, apóstol? Que la carga del pueblo de Dios la lleva el cuerpo. Estabaron los aménes, pero yo voy a hacer. Iba bajando. Ojalá que hay pastor que tiene que ver con todo eso. Escúchame. Dios nos va a bendecir de una manera extraordinaria. La bendición que empieza por la cabeza va a bajar al cuerpo. Somos un equipo, somos un cuerpo y todos vamos a ser beneficiados. Amén. Hay que un día cerronero, Movilito, todas las herramientas en la carpintería, viendo a ver quién era el mejor de todos. Y salió el metro diciendo, yo soy el mejor porque aquí el de ustedes nos lleva el patrón en la cintura. Y por ahí salió el martillo, ¿qué pasa? Yo soy el mejor. Cállate, cabezón. Te la pasas, cargas azotado al pobre clavo, eso le das tu boca a la cabeza. Después salió el cerrucho y el otro le dijo, cállate, dientón. La pasas y cerruchándole a todo el mundo el puesto y todas las cosas. Y por ahí al celular le dijo, yo soy el más importante, cállate, que no se te puede hablar, áspero. Y cada quien puso su punto de vista. Entró el carpintero, bueno, agarró el metro, agarró la madera, picó la madera con su cerrucho, agarró su martillo, hizo un bello púlpito y se salió. Y por ahí sale el metro, muchachos, quiero pedirle pero no todo usted. Porque es verdad que era verdad. Viste lo que hizo el maestro, hizo un púlpito para la obra de Dios y nosotros aquí peleamos. Díganle qué pasionado, un hijo de Dios. Un hijo nacido en casa, va dándose bomba, quiere decirme, porque yo soy el médico que fue el maestro, para que no. ¡Vamos, iglesia! ¡Quiero hijos nacidos en casa! Llevamos dos semanas de encuentro y en el nombre de Jesús ya llevamos más de 300 personas nacidas de casa. por eso todo el mundo quería estar con Salomón, abuelita. Todo el mundo quería vivir con Salomón y parir dentro de la organización Salomón eléctrica. ¿Por qué? Porque el que estaba con Salomón, abuelita, estaba montado, diría la espadilla. No le faltaba nada, comía bien, vestida bien. Le trabajaba un hombre que le servía al Señor y el que le sirve al Señor tiene agua y si tiene agua tiene ganado, tiene buena cosecha y las vacas toman agua, comen y las tetas se le ponen así, las cubres, entonces tendrá quesito, tendrá lechita. ¿Quién no quiere trabajar con el asentado más poderoso de aquel tiempo? ¡Ay, buena paga también! ¿Ves la importancia de nacer en casa? El año 2019 será un año sobrenaturalmente poderoso. ¡Prosperó! Y los hijos nacidos en casa van a recibir resunción. Hubiese yo desmayado si no creyese que vería lo bueno de Dios en la tierra de los vivientes. Las bendiciones de Dios están preparadas para nosotros en la tierra. ¿Qué voy a hacer yo con un Roll Roy en el cielo si no hay ni carretera? a mí plata para invertirle en el reino. Después de este auditorio viene uno más grande. Esos son los hijos de Dios. Otro auditorio. Yo me voy a ir para la coromota que ya está hecha. en el reino. En el reino. Juan 8 Evangelio de San Juan capítulo 8 Díganle que está a su lado. Yo soy generación 318. Ese va a ser el hashtag que vamos a manejar terminando este año y todo el 2019. Vamos a hacer tendencia me dijo Juan Diego. Juan Diego me dijo pastor voy a agarrar las redes y vamos a hacer tendencia. Le dije está bien Diego vamos a hacer tendencia. Y después le dije Diego ¿qué es tendencia? Me dijo déjenmelo a mí después le explico. Dale pero vamos a hacer tendencia. Abuela el teléfono no va a retroceder. El teléfono va a ir más adelante que todos. No vamos a volver al tango 300 que mi mamá me regaló uno y me puso doble piel. Yo me paré y me hablaba aquí. Eso es un bicho que le llegábamos aquí. Tango 300 Dios mío pero yo aquí mi tango 300. ¡Oh! El mejor del momento. Una vez me fueron a robar y le metí un tangan a su chorro de materno. ¿De qué murió el tango 300? Ay María purísima ya mi abuela. Capítulo 8 verso 35 del evangelio según San Juan dice el criado el esclavo no no es el criado es el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo el hijo ¿el hijo sí qué? El hijo ¿el hijo sí qué? El hijo ¿el hijo sí qué? Abuela el que se fue no era hijo era esclavo. El hijo siempre estará en casa. Por eso a un hijo pródigo lo dice esclavo pródigo que se fue pero regresó. Y bienvenido los hijos pródigos esta es su casa al fiesta nos quiero. Bienvenido. Algo que tiene los hijos es que siempre creen en sus padres por supuesto los hijos nacidos en casa. Cuando Juan perdón cuando el Señor uno de los discípulos del Señor le dice Señor el Señor a orar como tu primo Juan enseña a sus discípulos bien sencillo papi cuando oren y hagan así Padre nuestro que estás en los cielos no hablan sino de quién de Padre. Él estaba enseñando identidad ustedes son hijos y van a orar al Padre como lo hago yo. Por eso yo no vine a hacer las cosas que me den la gana hacer sino las que mi Padre me dio a hacer. Y cuando lo hagan ahí van a meter que les perdonen por sus ofensas que perdonen así como tú lo has perdonado que los libres de la tentación que le den el pan de cada día todo lo que necesiten pídenselo a quién al papá eso se llama confianza yo nunca vi a mis hijas preocupadas por el gas preocupadas por el gas saca eso en mi mente en el nombre de Jesús pero yo nunca vi a mis hijas que cuando ya la nevera estaba vacía y creía que le iban a vender empezaron a decir papi no hay comida no ya sabían que yo era el responsable de alimentarlas nunca se preocuparon por eso cuando se enfermaban decían no mi papá yo iba a ir al médico y me compré la medicina así debemos confiar nosotros y nuestros padres el indial los hijos nacidos mi casa confían en su padre dígale que está a su lado guau y dígale que está al otro lado es un trabajo y le vamos a meter un pelín de inglés ¿verdad? dígale que está a su lado oh my god malaquías 1 está el primer libro de Nuevo Testamento Mateo el último libro o sea usted pasa las páginas de Mateo empezando y ahí va a conseguir al primo malaquí un primo que tengo yo bien para unión malaquías 1 verso 6 dice así el hijo honra a quien al padre quien honra al padre el pastor no me llama usted tiene que llamarme a mí pero usted le dice mamá que la llama a ella si la llamo yo ella me llama a mí depende hijo cuando tienes madre de así llamame yo te llamo a ti cállate mamá yo no le doy una pregunta es a ella ¿estás aquí o no? el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre dice el señor ¿dónde está mi honra? el subtítulo dice Jehová reprende a los sacerdotes escúcheme usted es un rey y es un sacerdote en este ministerio va a tener la habilidad como rey de administrar y la habilidad como sacerdote de administrar usted tiene esa doble unción porque yo la tengo por eso le dije que Salomón tenía pobre para tirar para arriba y sus siervos nacidos en casa disfrutaban de excelencia ¿dónde está mi honra? si yo soy tu padre y si soy señor ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos oh sacerdote que menosprecé mi nombre y decís ¿en qué te hemos menospreciado? ¿en qué? verso 7 en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste ¿en qué te hemos deshonrado? ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? un hijo no nacido en casa no le interesa estar aquí no le gusta cuando no le invita para la mesa así ya no le gusta esta comida porque según él tiene un mejor sazón y escúchame nunca soltaría el budito ¿cómo que menosprecias sentarte a la mesa de tu padre escuchando el gran secreto del señor Salomón escrito en Proverbios capítulo 4 desde el verso 1 hasta el 8 escúchame no lo coloque escúchame se lo voy a paraparciar es que Salomón fue un hijo único y delicado delante de su padre siempre se sentaba en la mesa de su padre David le decía a David hijo Salomón chiquito ¿quieres llegar a tener éxito en la vida? nunca te apartes de las razones de mi boca papi nunca dejes de sentarte a la mesa y escucharme porque yo como tu padre quiero lo mejor para ti una hermana vino aquí una vez pidiéndome que la ayudara con su hijo porque estaba en droga no era hermana era más mundana que no sé quién sabe y me dijo pero ¿por qué usted no viene a la iglesia? me dijo no el marihuanero es él y yo le dije ¿sabes cómo puede comprar a tu hijo cuando tú te consagres al señor? porque yo no puedo orar más por tu hijo que tú oro por mis hijos mi mamá ora por mí mi abuela ora por mí y de repente por los que me aman pero cada chino ora por los que necesita y recuerda salomuncito papito lindo retén la sabiduría todo lo que tú quieres en la vida lo que imaginas la sabiduría te lo va a traer escúchame ni las piedras preciosas se comparan con ella pum como dice la mesa del padre salomón dice adereza a mesa vaya 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 quiero leerlo literal salmo 23 verso 5 diga conmigo amén verso 5 dice si aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores mírame después dice unje mi cabeza mi esposa está ganando salomón el común terminador de pasar una situación difícil matrimonial financiera ministerial es que el ámbito se te quita cuando una pareja o una mujer o una mujer tiene problemas matrimoniales se pone platito el hombre pone todo como es que David tenía al frente angustiadores y aderezaba su comida escúchame cuando yo empecé a comer en restaurantes de lujo que me invitaban en una de las oportunidades me colocaron la ensalada y el mencionero me dijo señor le aderezo la ensalada y yo le dije no no me la enderece déjeme la recuerta que a mi no me gusta así mi abuela me la hace recuerta porque recuerta es más sabrosa con la maquillosa me dijo no el muchacho que estaba dado me dijo no pastor aderezar es que le echan aceite de oliva un vino tinto un vinagre y yo le dije pero y eso que me dijo no eso le da más sabor yo le dije écheme todo lo que consiga atravesado ahí me la sirvió cuando yo la probé le dije guau como es que tienes al frente de ti un angustiador pero estás en la mesa del padre y en vez de que se quite el hambre buena la comida tiene más sabor porque está aderezada y al frente es el museo no se me haga loco para que me la sábana no se me haga loco toda la semana que no va a pagar y no paga nada lo estoy robándome a mí y usted oye que me haya un museo a mí buscando una hermana ¿cómo se llama? no voy a decir el nombre pero empiecen más y terminé en fría es una hermana así chiquitica ella es de la arvezda mosca por ahí van los tiros yo le dije pase para que me diga esa mía que está allá la desgraciada esa ¿sabes qué me dijo? que ahora era evangélica y por eso no iba a pagar me di eso ¿qué? ahí me dijo que las cosas viejas habían pasado que aquí todas eran hechas nuevas así que la deuda perdió me está ahí dañando le dije así a la cosa vieja desgraciada tráete escúchame iglesia sentarse a la mesa es un privilegio que solo lo quieren los hijos con quien como yo con mi madre con mi abuelita con mi esposa con mis hijos como suegra ¿qué van a comer? ¿qué vamos a hacer? no me interesa que esté un angustiador que se llame desleal en empresa no me interesa que esté un angustiador que sea un desleal en el equipo no me interesa que esté un angustiador queréndome hacer rana con mis hijos y mi familia mientras yo esté sentado a la mesa comiendo sé que voy a salir ileso de cualquier situación ¿cuántos se consideran hijos nacidos en casa? mi hijo nacido en casa valora este tiempo el Espíritu Santo me dijo hace dos semanas no quiero que inviertas tiempo en la gente que no te valora quien no te celebra no merece escucharte y escúchame ahí está escrito el que no es conmigo contra mí yo no pierdo el tiempo con gente que no se somete a lo que yo quiero dar si me decís hecho ahora me va a decir recontrecho pues no me interesa voy a ordenar lo que tenga que ordenar ¿qué fuiste o qué estás? un hijo nacido en casa bueno tiene el mismo lenguaje de su padre lo enseñé hace dos semanas lo enseñé el miércoles lo voy a enseñar hoy y te lo garantizo muchacho delante del Señor hasta que Cristo venga te lo enseñó después de que Cristo venga no vas a escuchar mi pío por mi usted tiene que manejar un lenguaje diferente ¿sabe qué me gusta a mí? cuando un discípulo me va a ministrar a otro ministerio y me dicen ah, bueno ese es un tiborón ese es enseñado por ti ese era tú hablando una revelación y yo le digo los padres se invitan no se envidia ese fue el bendito problema de Saúl que envidiaba a su papá y con goticas de veneno se paseaba por el pueblo hablando de estupideces de su papá escuche ay amigo bueno aquí va a pasar algo pero tengo que decirlo ¿no digo? bueno ok yo me lo entusiasmo ahora más por mí escuche Saúl nunca barró la bendición de sentarse en la mesa escuchar a David era todo lo contrario que su papá hablaba lo contrario a un Salomón lo contrario a un Salomón lo contrario a un Saúl estoy hablando de hijos Axalón Axalón perdón y Salomón dos hijos que salieron del mismo papá pero uno valoraba al papá y el otro lo envidiaba el otro quería ser más que su papá mejor que su papá pues los mentores no se envidian se valoran los mentores se admiran quiero ser como él quiero alcanzar el éxito que él tiene escuchen eso ¿estás o te fijas? quiero terminar con esto Dios está levantando una nueva generación generación de hijos nacidos en casa de hijos que no cuestionen a su padre de hijos que crean en lo que Dios ha prometido a su padre y que crean también a las promesas que su padre que Dios le ha hecho al padre de la casa repito la unción empieza por la cabeza y baja por las vestidas creemos que este año será sobrenaturalmente poderoso y también creemos que todos aquellos que amen a Dios con toda su fuerza van a poner todo el empeño por imitarlo a ellos ser imitadores de mí dijo el apóstol Pablo como yo decrí repito yo estoy en un 1% imitando al Señor pero saque lo mejor de mí y no vea mi humanidad no vea que también soy esposo y no vea que también soy hombre que también comenta error por eso les bendigo en todo mi corazón declaro que la gracia el Señor está sobre ustedes y nos vemos en la próxima bendición